Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video y en el día de hoy como todos los días de lo que se ha pasado durante este último mes o estos dos últimos meses de este año 2021 totalmente frío, descontrolado, ha sido un mes de récords este mes pasado de febrero en el cual nevó como nunca antes, ha nevado hasta en Texas en partes del desierto que ni siquiera suele nevar normalmente, pero si ha estado nevando y el frío ha estado completamente descontrolado y gracias a Dios ya estamos entrando a lo que sería la primavera pero no, no estamos ya caliente, todavía falta un poquito más de tiempo para que todo se comience a calentar, el día de hoy, hoy que estoy grabando este video estamos a 32 grados Fahrenheit, lo que sería el punto de congelación en grados Celsius, es decir estamos a 0 grados en Celsius, sé que muchos de ustedes no tienen la necesidad de la que tenemos los que vivimos en la parte norte o la parte sur de los continentes pues necesitamos algo más allá que un simple abrigo para protegernos del frío y es la calefacción, tal vez ustedes no necesiten experimentar esto en ningún momento en sus países ya que sus países mayormente de muchos de ustedes de lo que me están viendo, de los que están suscritos a este canal, pues los países son tropicales o con un clima subtropical, el cual es simplemente calor y tal vez un poco de agua, no nada más allá de que pues frío extremo, mucha nieve, agua y calor extremo también, como es la ciudad de Nueva York, pues hoy les voy a enseñar lo que nos ayuda a sobrevivir durante el invierno en esta ciudad. La siguiente stop es... Stand clear of the closing doors, please. Desde la invención del fuego, siempre estar cómodo, Estar acobijado en tu casa, en tu espacio, ha sido uno de los puntos principales del ser humano, ya que pues como no tenemos plumas, no tenemos lana en nuestro cuerpo para protegernos del frío, pues el fuego ha sido uno de esos puntos específicos los cuales nos ha ayudado a poder sobrevivir en lugares con climas un poquito extremos, un clima que es un poquito difícil de llevar. Pues para enseñarle esto, nos vamos a dirigir hacia la casa, pues ahí es el punto donde vamos a llegar, que es la calefacción. Utilizar esto, pues vamos a dirigirnos hacia allá para continuar con todo esto. ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno, ya estamos en casita y con ustedes aquí está Elra. Sí, así como lo oyen. ¡El radiador! Pues este bebecito, bien feo diría yo, grande, ocupa mucho espacio y es lo que vamos a encontrar en casi el 90% de todos los apartamentos, en todos los edificios de la ciudad de Nueva York, ya que este fue uno de los métodos más famosos durante lo que era la industrialización en los años 1900. Puede hacer que esto sea una salvación, pero a la misma vez puede que este se convierta en un infierno. Y este es un radiador de hierro fundido de vapor. Antes de llegar aquí, la historia es bastante grande, bastante larga, no se lo voy a contar todo, pero sí les voy a decir que antes de llegar a esto, comenzó todo desde el descubrimiento del fuego, pues la forma de las personas calentarse en los lugares donde hace bastante frío, en la parte más norte o en la parte más sur de los continentes. Y pues sí, de una u otra forma, el hombre siempre ha buscado la manera de cómo mantenerse confortable, de cómo mantenerse bien y caliente. Y desde el momento en que descubrió el fuego, esto pues ha venido desde allá, ya sea utilizando pues simplemente una fogata o hasta lo que conocemos en algunos lugares, las chimeneas. En sí, todo ha sido un proceso bastante largo que viene desde hace varios años, no varios años, muchos años, desde el siglo XVII, XVIII. Primero lo inventó una persona en Rusia de un sistema de calefacción en el cual le ponían por debajo como una caldera donde se calentaba todo el piso y sobre una columna. Y las paredes se calentaban, luego pasó a lo que hoy conocemos como la calefacción por vapor. Pues se necesitaba tener simplemente un instrumento, una máquina, una estufa, una caldera, como se conozca, se llame o como se llamaba, en una parte fuera de la casa y simplemente se hacían tuberías para que estas se distribuyeran de una forma que mantuviese la casa pues caliente. Pero eso no era tan eficaz ya que no llegaba a tanta la temperatura como llega este bebecito que puede llegar hasta 250 grados. Es decir que si esto llega a su máximo potencia, ahora mismo está un poquito caliente, pues afuera estamos a una temperatura de unos 34 grados. Y la ciudad de Nueva York pues tiene sus reglas. Cada ciudad tiene sus reglas de acuerdo pues para esto. Si afuera está pues por debajo de los 50, desde octubre primero hasta finales de marzo, la temperatura adentro en los apartamentos debe de estar rondando entre los 63 a 65 grados mayormente. Eso es lo que se hace cada cierto tiempo, se prende lo que es la boiler, que más adelante les voy a enseñar lo que es la boiler y cómo funciona todo esto. No exactamente de forma científica ni nada, eso sino enseñarle más o menos de enseñarle de cómo es el lugar, cómo es la máquina y lo que es en sí. Pues dos personas en Inglaterra en los años 1790 por ahí hicieron la primera instalación de dos radiadores de vapor en su casa. Ellos fueron los pioneros, uno fue Matthew Boughton y el otro fue James Watt. Y esas dos personas pues de ahí en adelante pues se comenzó a desarrollar lo que hoy se conoce como el radiador de vapor. Pero ya saben, todo va cambiando, todo se va modernizando, todo se va mejorando y pues sí, esto no se ha quedado ahí. Lo que sí fue que en su momento de popularidad, este bebecito fue el que rompió todas las barreras. Lo que hizo que la revolución industrial, que esto de la calefacción funcionara. Pues las personas sí tenían miedo de poner tuberías en sí en sus casas por miedo a explosiones, fuegos y demás. Pero no, con eso no ocurre, muy raro que ocurra. Y desde unos años en adelante, unos años para acá, como aproximadamente 30 años para acá, ya los edificios no utilizan este sistema. Lo utilizan ahora mismo, están utilizando lo que es el sistema central de ventilación, que puede ser tanto para enfriar o tanto para calentar. Así lo utilizan la mayoría de las casas. Y pues sí, esto es, y mayormente son eléctricos, no se necesita un sistema de calefacción. Pero eso tiene muchas, muchas cosas malas, la cual les voy a contar más adelante. Pues como tal, les voy a enseñar lo que es el radiador y cómo funciona. Pues ya saben, esto es un radiador de vapor, el cual pues desde abajo, desde lo que es la boila, pues se calienta agua y esta agua pues manda vapor por todas las tuberías. Pueden apreciar de que aquí hay una conexión, una conexión que es por donde sube el agua y el vapor. Y esto recorre todo lo que es el radiador hasta pues llegar a esta partecita que es una válvula, por donde sale el vapor para calentar todo el ambiente. Y ya está. y estos esos radiadores no están en todas en todas las partes sino en habitaciones exactas o en lugares donde donde se conviva vamos a decirlo así puede ser las habitaciones en la sala o alguna sala de espera de estar en la cocina ni en el baño vamos a encontrar esto sino que vamos a encontrar estas tuberías que es por donde pasan pues donde se envía el agua esas tuberías están siempre en el baño y en la cocina o en lugares donde no se necesite pues mucha mucha calefacción mayormente como lugares calientes que normalmente son calientes o son húmedos como son el baño y la cocina pero en esta en este lugar como es una habitación bastante grande se necesita un rodeador o muy grande o esto simplemente es la tubería que se necesita y simplemente pasa por esta parte y la dejan ahí pero si estos tubos están utilizados para lugares así pero en la sala tenemos el otro este es mucho más grande que el de la habitación pero es lo mismo la misma función el mismo trabajo igual todo igual todo la misma tubería lo que sí sí son siempre muy muy feo y aquí está el otro en la cocina igual forma y siempre lo pintan como de de este color no sé si es para 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 evitar el desgaste del tubo o para no sé algo tiene que ser pero mayormente siempre lo pintan como de este color esos tubos en los pasillos nunca vas a encontrar este tipo de pues de tuberías para calentadores pues no se necesita pero sí es simplemente esto esto va esto pues tanto agua como como el caliente va a pasar por aquí que es el agua normalmente podemos darnos cuenta que el agua se calienta bastante rápido y pueden apreciar el agua como sale instantáneo que hasta se humedece de una vez todo todo el espejo y esto es lo caliente que puede llegar a ser esta agua que manda esta máquina la poina pues ahí les estaba enseñando de cómo es la distribución de la calefacción aquí de los rayadores y las tuberías en los edificios pues si todo eso viene desde la parte de abajo que es la abuela y ahora mismo vamos a ir a visitar esta parte no en este edificio pero es lo mismo puede ser la abuela más grande o más pequeña de acuerdo al tamaño del lugar ya sea una casa o sea un edificio de dos plantas o un edificio de 10 plantas claro está todo esto va a depender del tamaño la potencia que se necesite para ese lugar pero si ahora mismo vamos a dirigirnos a lo que se conoce como la boiler el boiler room o en la habitación de la bola a la habitación de la caldera como lo conozcan y pues vamos y Y pues aquí estamos en un basement, en un sótano, donde se encuentra la máquina, la calentadora, la boiler, el boiler machine, como se le llame, o no sé si en algunos otros países que utilizan esto de habla hispana, pues no sé cómo le llamarán, calentadora, caldera, pues sí, esta es la máquina que se mantiene las 24 horas del día, los 365 días, bueno, no en todos los lugares. Pues para mantener el agua caliente y en el invierno para darnos lo que es la calefacción, pues sí, esta es la máquina y mayormente se encuentra en los sótanos de los edificios y en las casas, o pues tienen un extra o están construidos al lado o en alguna parte, pero sí, tienen que tener un espacio totalmente grande para que esta maquinaria pueda funcionar De forma eficaz, funciona con combustible, claro está, y pues sí, aquí es el proceso, aquí es donde se calienta y se mantiene pues todo eso de lo que es el agua para que te puedas bañar con agua caliente. Ya que bañarte con agua fría en esta parte es muy difícil ya que el agua es muy muy fría y la verdad pues se necesita calentarla un poquito y eso mantiene el agua caliente las 24 horas del día. Y sí, durante el invierno pues eso envía más agua caliente a todo el edificio o la casa para los radiadores, si utilizan radiadores o si es un sistema más refinado donde solamente se envía el vapor de calor, pues también. Bien, pues sí, esta es la maquina, la famosísima maquina que se llama boiler o la conocemos aquí como boiler, en español le decimos boiler a las personas que vivimos aquí, pero sí, el nombre en español no sé cuál sería, me imagino que sería caldera o calentadora, algo así, pero sí, esa es la maquina. Y pues sí, ahí está toda la tubería con la cual sale el agua que se calienta en esta parte de abajo, ahí pueden notar donde sale un poco de ese, del fuego, ahí lo pueden notar un poquito. Y sí, en toda esta parte por ahí sale, sale en toda esta parte el, pues el caliente, el humo, que es donde sale en la parte de arriba en los edificios, por eso tienen, la mayoría de los edificios que podemos encontrar actualmente, pues son planos, pues para tener esta, es como este escape para que puedan tener las boilas. Obligatoriamente, pues esto necesita respirar. Y también esto tiene de forma inteligente, claro está, porque no solamente es una máquina de, de simplemente calentar, sino que es algo que se prende automáticamente, tiene un sensor de, de temperatura y también un sensor para tiempo de, de cada, cada cierto tiempo se tiene que prender automáticamente para mantener el, pues el agua fluyendo y el, pues el caliente de, para la calefacción si es en el invierno. Estos son dos pequeños radiadores, pues como se pueden cambiar, se pueden poner diferentes modelos, diseños, estos son, pues tal vez se utilizan para lugares pequeños, pero si pueden notar que a diferencia del que le estaba mostrando, en, en, en el lugar donde estoy viviendo actualmente, pues son muy diferentes, pues son muy diferentes, estos se pueden cambiar, pueden tener, pues una función diferente, este es el pequeñito, la pequeñita bárbola que tienen, y aquí es la parte donde se acumula el agua para mantener, dándole, pues saliendo esto de lo que es el vapor, este es un poquito más grande, pero es el mismo estilo, la misma forma, y todo igual. Pues para aclarar también, esta, esta boiler no está prendida, así constantemente, las 24 horas, simplemente es, se prende cada cierto tiempo o la temperatura para mantener el flujo de tiempo, es decir, cada dos horas, cada tres horas, debe de prenderse para que siga calentando más agua, pues el agua que siempre mantiene en reserva, pues se va enfriando, de acuerdo al tiempo va pasando, y para que esta se mantenga, pues constantemente caliente, pues debe volver a prender, eh, cada cierto tiempo, para evitar eso, para evitar de que el agua que ya tiene, este, caliente, pues se enfríe. Música Lo que es el radiador, bueno, podría decir que lo único bueno que tiene es que nos calienta, porque después, es molestoso, puede ser irritante, puede ser un mal gasto de espacio, ya que este espacio que está aquí, podría yo haber puesto, que se yo, una silla, un banquito o algo, pero no, está esto ocupando el lugar, por eso ya desde hace un tiempo, para acá, ya no se utilizan estos radiadores, sino que ya se utilizan, un tipo de sistema un poco más refinado, que son los sistemas de ventilación centrales, que puede ser tanto para enfriar como para calentar, y son totalmente eléctricos, no necesitan agua para calentar, no necesitan vapor, y pues sí, ya por eso ya no se utilizan por, pues, esto mismo. Otra de las desventajas es que esto hace un ruido horrible durante todo el día. Música 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 Y esto se conoce como maltillazos de agua, es la reacción que tiene el vapor al encontrarse con agua fría, y la cual, por eso es la razón, la cual, estos están hechos de hierro fundido, para que pueda soportar la gran presión, en la cual, cuando el vapor caliente, claro está, se encuentra con el agua fría, hace esta reacción, y comienzan a sonar, se estrechan, este, las tuberías, y el mismo radiador, y esa es la razón por la cual estos sonidos tan horribles. En algunos lugares, más que otros, va, se va a escuchar, claro está, es de acuerdo a que tan viejo, o que tan moderno sea el edificio, pero los edificios viejos, viejos, como este, pues, hacen un ruido muy, 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 muy horrible, e imagínense ese mismo sonido, pero, en la primera tanda de la calefacción, pues, también se tiene un horario, que es, de seis de la mañana, a diez de la noche, ya saben, si la temperatura, va, afuera, está, menos los cincuenta grados, pues, adentro, debe de tener, una temperatura, pues, sobre los sesenta, y, pues, deben de, tener, que estar dando, pues, calefacción, constantemente, pero, imagínense, este mismo sonido, cuando empieza, la primera ronda, a las cinco, de la mañana. Son las cinco de la mañana, y a esta hora, comienza, el, pues, la primera ronda del día, creo que sería, la calefacción, y este es el sonido que se va a escuchar, durante aproximadamente, una hora, y, sí, imagínense. No, literal, por, por una hora, pero, sí, bastante tiempo, en lo que se termina, de, de, de todo el edificio, este, llenar todo, todos los radiadores de agua, y subir el agua, para que se caliente, y tire, pues, la calefacción, y el vapor, y creo que es bastante tiempo. De una forma u otra, creo que sería, bueno, para las personas que tienen que levantarse a las cinco, pero para los que no, lo horrible que puede ser. Y, bueno, ya se pueden imaginar, no es para nada, 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 nada agradable, cuando hacen ese sonido. Esto puede ser, ya sea por el mantenimiento, o por, ya saben, la edad que tiene el, pues, el edificio, el sistema instalado. Pero, sí, también, otra cosa horrible, es que esto puede llegar a ponerse tan, pero tan caliente, que vas a sudar como si estuvieras en pleno verano, con la temperatura sobre los 100 grados, este, corriendo, sin agua, durante las noches. Sudas como si estuvieras en ese escenario, así mismo, sin ningún problema, que a veces te da gana mejor de abrir la ventana, y enfermarte, pero este calor es horrible, porque también la otra parte es que tú no tienes control sobre esto. Tú no tienes control sobre, este, cuánto caliente quieres, cuántas veces de caliente quieres, cuándo lo quieres, no. Todo eso se controla automáticamente en la bola, ya se lo enseñé. Esta máquina se controla totalmente sola con un termostato, y, pues, sí, aunque trates de cerrarlo, muchas veces no lo puedes cerrar. Yo este, traté de cerrarlo a lo primero, cuando, pues, cuando nos mudamos aquí, para evitar eso mismo, pues, se calentaba bastante. Y ahora mismo está solamente una vueltita abierto, y aún así, la habitación se calienta muchísimo, que a veces hay que abrir la ventana a medio abril, para que, pues, ventile todo. Y es una buena idea también de que se tenga la ventana un poquito abierta, pues, necesita ventilación, porque esto no simplemente calienta el entorno y demás, sino que seca todo, seca el ambiente, ya que el vapor que tira. Y esto es horrible, pues, tu piel suele resecarse, te pueden salir bolas, te sudas, de todo. Pero sí, esto es lo que nos ayuda a sobrevivir durante todo el invierno en la ciudad de Nueva York. No nos queda de otra que, pues, utilizarlo. Es lo único que tenemos. Aunque si no queremos esto, podemos comprar los radiadores portátiles, que tienen la misma forma, hacen la misma función, lo único que son eléctricos. No lo puedes controlar también. Hay otras, pues, hay otros tipos de calefacción, lo cual se conoce como aire compreso o comprimido. No sé cómo se llame. Simplemente lo que hace es que, pues, el sistema de ventilación agarra el aire de fuera, lo entra, pasa por algo caliente. Esto calienta ese aire y entra. Pero esto puede también bien tener sus desventajas. Pero sí, lo que vamos a encontrar en casi el 90% de todos los edificios de la ciudad, de la ciudad hermosísima de Nueva York, son estos hermosos bebés llamados radiadores de vapor, el cual nos salvará o nos matará durante el invierno. Pues, sin más nada que decir, hasta aquí será este video. Espero que les haya gustado, se hayan entretenido. Y a las personas que no conocían sobre esto del sistema de calefacción, países con climas tropicales o climas subtropicales, los cuales no necesitan nada de esto. Y nada, espero que les haya gustado, se hayan divertido y hayan aprendido algo nuevo. Nos vemos en la próxima. Chaito. Chaito.